buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos al canal hoy en la burbuja de síspila hoy vista en una iglesia tenemos reza por el diablo film dirigido por daniel stamp y protagonizada por jacqueline bayer virginia matson ben cross colin salmon nicolas ralph y christian navarro con una duración de 93 minutos del género terror y thriller fue estrenada en el 2022 la película se tituló originalmente la luz del diablo pero luego se cambió a presa del diablo ben cross aquí hace de cardenal y murió de cáncer el 18 de agosto del 2020 y ya había terminado la filmación de su parte apenas 10 días antes esta es la segunda película estadounidense de koina ruseva la primera fue traen del 2008 también una película de terror el título hace un juego de palabras entre pray y pray aprovechando la fonética similar pero en españa el título se tradujo como reza por el diablo como hacemos siempre cambiándolo todo utilizando orar para la traducción para usar presa el título habría sido presa para el diablo los escritores robert zapia el rich jones y tot r jones realmente armaron una historia y un guión bastante agradable aquí para que el escritor daniel stamp le diera vida en la pantalla claro hubo algunos contenidos genéricos en la historia pero los escritores también lograron incluir aspectos nuevos e interesantes para mejorar esta película pero claro la realidad de la situación es que si has visto una película de exorcismos anterior incluso el anterior y muy superior el último exorcismo del mismo director del 2010 entonces realmente no tendrás demasiada dificultad para averiguar a dónde va y cuándo va a llegar allí aunque la película está vagamente inspirada en hechos reales no se basa en ningún caso en particular y ciertamente no pretende tomárselo al pie de la letra esto comienza con una niña rezando al lado de la cama y una madre golpeando la puerta con su cabeza momentos después se escucha un grito luego vemos a la hermana en esa misma niña ya crecidita hablando de su madre por lo que vemos han hace de enfermera de esa iglesia y cosas curiosas es que por ejemplo hay unas habitaciones especializadas para averiguar si los pacientes que hay ahí están poseídos u otra cosa entonces aparece una niña llamada natalie su madre la dejó para que fuera curada han poco a poco se va haciendo amiga de esa niña y se siente atraída por el papel de exorcista e incluso secuela en las clases exclusivas para padres impartidas por el padre queen para disgusto de su superior han en esa aula escucha un audio de una joven llamada elena que estaba poseída y eso hace que cada vez más está atraída por el ritual por lo que sabemos es que las monjas tienen prohibido realizar este ritual pero cuando el padre queen se da cuenta de que la hermana han tiene un don particular para comunicarse con los marginados demoníacos accede a entrenarla con el permiso claro del cardenal macios entonces parte del grupo desciende a lo que ellos llaman la boca del infierno ahí se encuentran a la niña tan mona de antes natalie entonces el padre queen pide voluntarios y sólo han levanta la mano pero claro ella sólo está ahí para escuchar así que al final van el padre dante y el padre raymond cogen la armadura de dios que es como lo llaman y el paquete trae una estola un crucifijo agua bendita y una biblia una vez dentro los padres novicios no acaban de arreglárselas con natalie del todo bien así que el padre queen decide entrar y aunque al principio parece que está dominando la situación al final acaba recibiendo a esas que han con sus dos ovarios agarra una biblia y decide ayudar a natalie para arrancarle el demonio de dentro pero el demonio tiene hambre y comienza a comerse su pelo dante y raymond intentan sacarle el pelo de la boca y de repente asoma una mano de dentro de ella y natalie vuelve en sí más tarde los tres lo celebran con algo de vino ya los días pasan y al parecer natalie podría ser enviada al vaticano al ser un caso terminal an y dante se ponen en marcha y en la biblioteca dante hace que la monja que hace de secretaria se mueva del lugar dejando la puerta abierta de donde están los casos confidenciales han logrado entrar y investigar algunos de ellos relacionados después de ver que muchos de los casos acabaron en muerte se da cuenta de que hay uno que fue dado de alta así que es posible su persistente búsqueda de estudios de exorcismos y su enfoque personal de la enfermería finalmente la colocan en la primera línea de la batalla para liberar a la joven natalie antes de que su caso de posesión se vuelva terminal esa noche el padre dante le hace una proposición a an y es que como vio que conectaba también con natalie le expone un caso uno familiar uno de su hermana su hermana emily que fue violada y al parecer está poseída y le pide que vayan a visitarla lanzada al frente espiritual la hermana an se encuentra en una batalla para tratar de salvar el alma de una joven que ahora está poseída por el mismo demonio que atormentó a su propia madre hace años encontrarán la manera de derrotar al diablo que está dentro de natalie y todos sabemos que sabe más el diablo por viejo que por diablo incluso el canoso veterano del rito interpretado por el gran más boncito se está estremeciendo ante lo que está presenciando es posible que su aprendiz más joven jason miller no quiera dejarnos ver su miedo pero no puede ocultarlo si la idea aquí es que todos en esta escuela lo hayan visto todo hagan algo con eso porque claro simplemente tirar los personajes arrojarlos contra las paredes o fuera de la pantalla por un corredor oscuro inmortal en las catacumbas debajo del hospital por supuesto no es suficiente tampoco se acerca ni un poco a la fórmula del exorcista que sabemos que la historia late antes de que caiga hay elementos interesantes establecidos al principio de la película y la idea de una mujer que asume el papel de un sacerdote católico romano para realizar un exorcismo parecía algo prometedor debo ser honesto y decir que no sólo me entretuvo rezar por el diablo sino que también me sorprendió gratamente lo agradable que fue rezar por el diablo tiene un buen elenco con una gran actuación principal de la actriz jacqueline byers y la película también cuenta con los personajes como colin salmon virginia machin y el difunto ben cross en la lista de actores reza por el diablo se sintió como otra película de exorcistas estándar lo cual es decepcionante saber que todas estas películas de posesiones se sienten igual y siguen una idea y una trama similar la actuación en la película está bien como dije anteriormente para lo que pretende pero podría ser mejor el personaje principal tiene una historia de fondo conectada con el demonio que está bastante bastante bien pero podría haberse enfocado algo más y los otros personajes eran algo estándar claramente los productores son grandes fanáticos del exorcista y aunque William Fretkin no les enviará una tarjeta de navidad a los productores este año en realidad no es mala los efectos son decentes buenas actuaciones y algún que otro buen girito el elemento el exorcista es pesado pero para ser justos se trata de espíritus malignos y el clero por lo que están limitados en cuanto a dónde pueden ir mi valoración de reza por el diablo es de un 6 sobre 10 en general como un gran fanático del terror y que considera a el exorcista el mejor de todos los tiempos realmente vale la pena ver esta película es bastante entretenida además nunca me di cuenta de que una mujer podría ser tan sexy y bueno después de esto creo que hay un lugar reservado en el infierno para mí los veré a todos allí disfruten de la película por último suscríbete al canal dale un me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordar el cine es un espejo pintado